El Antalanta ganó la final de la Europa League y rompió el invicto de 51 partidos del Bayern Leverkusen, un 3 a 0, gracias a un hat-trick de Lukman, el nigeriano que se vistió de héroe y que aprovechó también los desajustes defensivos por parte del equipo de Xavi Alonso. Con Ricardo Puch, Richard Méndez y Alex Pareja, vamos a preguntarnos qué le pasó al Bayern Leverkusen. Ah, Ricky. ¿Qué pasa, Caro? ¿Cómo estás, Alex? Richard, gusto saludarlos. Los números nos pueden contar determinada historia del partido. Yo creo que de principio a fin fue un juego para el Antalanta. Y hay para mí una razón que es fundamental o que es clave, que es la intensidad con la que planteó uno y otro el partido. Y ahí fue muy difícil entender por qué Leverkusen se quedó tan lejos de poder competir más y mejor en ese aspecto, porque era muy claro desde un arranque que los italianos iban dos revoluciones por arriba de los alemanes. Yo ahí particularmente creo que le termina o que tarda en reaccionar Xavi Alonso. No sé si el Leverkusen cae un poco en esto de decir, pues este escenario lo controlamos, ya nos ha pasado, así hemos sobrevivido básicamente en las tres rondas de eliminación directa del torneo y así llevamos un montón de juegos remontando y haciendo un gol dramático sobre el final. Creo que hasta cierto punto está bien que no haya caído en una histeria, digamos, el Leverkusen cuando se ve muy rápido abajo. El error de Palacios es increíble, la desconcentración se va del partido Palacios en una pelota que es más o menos de rutina, creería, ¿no? No tenía tanto problema para haber defendido mejor la pelota que Lukman termina convirtiendo en el 1 a 0. Pero después cada gol del nigeriano fue siendo mejor al anterior. Eso sí es cierto y hay que reconocérselo. Pero me parece que el Leverkusen nunca terminó de entrar en ese mood de partido que le hubiera permitido competir lo mejor. La presión alta del equipo de Gasperini, ¿no? Ahogando al Leverkusen, no permitiéndolo pensar, desconectando muchos de sus circuitos. Es muy significativo que en algún momento del partido Xavi Alonso retira del campo primero a Grimaldo y luego se van Frimpón y Birx sustituidos, que eran los tres futbolistas que si tú hacías un recuento de quiénes iban a tener que dar el paso al frente y en quiénes iban a tener que poner sobre los hombros el Bayern Leverkusen las esperanzas de ganar el partido, estos tres te salían. Y a los tres los termina quitando Xavi Alonso. Eso me parece que es un también síntoma muy claro de lo que fue el partido de los alemanes. Una noche mala la puede tener cualquiera, así lo terminó contando Xavi. Pero yo sí creo que el gran pecado de este equipo es lo bajito, bajito, bajito que salió en intensidad y ahí el Atalanta se lo terminó por comer. Totalmente, la intensidad y el primer gol del partido fue un ejemplo de eso. Porque se confió demasiado el argentino. No contaba con la intensidad del nigeriano que lo superó y que a partir de ese gol siguió creciendo porque 15 minutos después marcó el segundo, Richard. Sí, a ver, hay muchos aciertos. Es importante lo que te marca, Ricardo, la intensidad con la que sale a jugar el Bayern. Pero hay muchos aciertos de parte de Giampiero Gasperini. Recordemos que Atalanta juega el partido quizás sin su mejor hombre en la mitad de la cancha, sin su mejor constructor, que es Kuhn Meiners, el neerlandés. No contó Scamacca quizás con el rol al que nos tiene acostumbrados de un tipo tan metido en el área. Y Scamacca asumió roles diferentes incluso hasta de conducción. Bayern Leverkusen dentro de sus pecados era que fue un equipo incapaz de terminar lo que intentaba, lo que pretendía cuando iba a buscar el arco rival, sobre todo durante el primer tiempo. Porque quizás en segundo tiempo, ya con la ventaja del 2-0 o hasta el 3-0, Atalanta se da el lujo de permitirle buena porción de terreno para que el Bayern Leverkusen vaya a buscar un poco más y tratando naturalmente al equipo bergamasco de jugarle la contra. Pero hay intensidad incluso en la salida que propone, en la salida del rival que propone Jampiero Gasperini. Asfixiaron en más de una oportunidad al conjunto alemán. La jugada del segundo gol es ejemplo de eso. Una pelota larga que trata de jugar desde el fondo el Bayern Leverkusen y en un balón dividido desde la mitad de la cancha la ganan por la intensidad que ponía Atalanta sobre casi todas las líneas que tenía por el frente. Ese era uno de los grandes aciertos de Jampiero Gasperini. Yo entiendo bien lo de la poca intensidad, lo del llegar tan confiado porque cuando arrastras 51 partidos sin derrota, lo más natural es que el futbolista se siente invencible. Pero esta Atalanta mostró cosas muy diferentes a las que venía mostrando durante la Serie A de Italia cuando les tocó el último partido que pierde enfrente a la Juventus. A nivel incluso de esquema, de parado táctico, es muy diferente lo que propone Jampiero Gasperini. Entonces yo le pongo mucho mérito a lo que hace. Lo de Luckman es esa clase de jugadores también llamado a conseguir grandes cosas porque él es nacido en Inglaterra, jugó en todas las divisiones menores de Inglaterra y en la categoría sub-20 en el 2017 fue campeón del mundo. Le ganaron la final los ingleses en aquella oportunidad en Corea del Sur a Venezuela 1-0. En ese equipo estaba él, al igual que estaba, por ejemplo, Calvert Lubin. Él era el hombre nuevo de aquella selección inglesa. Al entender en 2022 que no tenía opciones de llegar a la selección mayor de Inglaterra por el origen de sus padres, Luckman se va con Nigeria. Y repito, un tipo nacido para encontrar el éxito. Subcampeón de la Copa Africana de Naciones dirigido por Josep Peseiro. Jugador que quizá para muchos no suena gran cosa, pero es alguien que es importantísimo. Y en un partido de las características como el que se dio ayer, por picardía, por iniciativa, por velocidad, por inteligencia táctica, le terminó de comer el mandado completamente a los alemanes. Entonces, el fútbol creo que nos da a todos una lección con lo que ocurre en la final de la Europa League. Un equipo ciertamente sin estrellas, pero que jugaba a muchas cosas agradables, como el Bayern Leverkusen, termina llevándose una lección de cómo afrontar un partido. Xavi Alonso se lleva una lección de cómo preparar un partido dependiendo del rival, que es lo que termina haciendo Giampiero Gasperini. Creo que no solamente es un justo ganador Atalanta de Bérgamo, es que la lección queda estremenda para el resto del mundo del fútbol. Claro. Ahora, esto de que fue superado principalmente el Leverkusen en intensidad, Alex, ¿tú crees que se da a que le pegaron los nervios a este equipo? No, yo creo que fue puramente táctico, como estáis. El tema es que, ya lo avisábamos en la previa, los dos equipos utilizan el mismo sistema, 3-4-2-1, y estos dos sistemas son sistemas espejos. Entonces, la Atalanta lo leyó muy bien, leyó muy bien el escenario del partido, y lo que hizo fue redoblar esa apuesta en marca individual, prácticamente uno con uno. Es decir, Scamacca iba con el central de en medio del Leverkusen, Luckman y de Quetelar iban con los centrales exteriores, los carrileros van con carrileros. Al final, la Atalanta lo que plantea es un partido muy atrevido, de presión alta y prácticamente de marca individual. Jim City hizo un partidazo saliendo a tapar precisamente a Florian Beers para evitar que girara y que recibiera. Entonces, el planteamiento está muy bien pensado por parte de Gasperini, y yo creo que a Xavi Alonso le falla salir un poco con el freno de mano echado, porque normalmente se ha pasado toda la temporada jugando con Frimpón de carrilero por la derecha, y ayer lo que hizo fue meter a Stanisic, que tiene un perfil mucho más defensivo en ese carril, y meter a Frimpón a hacer las mismas funciones que Florian Beers por detrás del delantero centro. Ahí se equivoca. Y la prueba es que todo eso lo cambia nada más empezar la segunda parte, que mete a Boniface, porque había apostado por Adley además como punta para intentar ganar en velocidad a la defensa adelantada de la Atalanta, pero eso no le funciona porque el Leverkusen es prácticamente incapaz de pasar de medio campo los primeros 25 minutos por esa presión tan bien ajustada. Entonces yo creo que es más mérito de la Atalanta, pero que el Leverkusen con la elección de muñecos para la final, intentando ser precavido e intentando hacer un partido largo, le sucede todo al revés, que a los 25 minutos ya vamos abajo en el marcador. Muy difícil. En la segunda parte, con los cambios, el equipo de Xavi Alonso mejora un poco, pero también porque la Atalanta se dedica más a gestionar esa ventaja ya del 2-0 y por eso los números son tan parejos e incluso tienen mejor posesión por parte de los de Xavi Alonso. Pero yo creo que es eso, que es un muy buen partido planteado desde el inicio por Gasperini, que es muy valiente porque además utiliza esa misma presión alta y defensa adelantada que le costaron encajar un gol a los cuatro minutos en la final de la Copa Italia. Es el mismo tipo de riesgo en la final de la Copa Italia contra la Juventus con un delantero grande, potente como Blaovic, le salió muy mal. Ayer, ante un Leverkusen que no tenía un punta tan poderoso, pues le salió muy bien. Y una reflexión, o sea, lo de Gasperini es sensacional, el partido que ha hecho y cómo ha sido capaz de levantar el proyecto de la Atalanta después de que parecía que iba a tocar techo en el 2020, cuando quedaron eliminados ahí las Champions de la pandemia con el Paris Saint-Germain. Una última reflexión, la Europa League se está convirtiendo últimamente en esa ventanilla donde Don Fútbol paga pequeñas cuentas pendientes que tiene con entrenadores o con clubes. Estamos diciendo eso de la Atalanta, de cómo Gasperini se merecía un título, pero es que el año pasado el que pasó por esa ventanilla a cobrar facturas fue Mendilibar. Y en la Europa League también se han pagado otras facturas, como la de Sarri, por ejemplo, ganando la Europa League con el Chelsea. Me gusta mucho esta capacidad que tiene la Europa League de premiar a técnicos que se merecen también una entregadita en la Wikipedia de eso de honors y también incluso a futbolistas, como es el caso de Ademola Lukman, que había fracasado en el Everton y que ahora ve la cotización, cómo se dispara. Eso es Don Fútbol pagando facturas también. Y Richard Mender se acordaba muy bien de Lukman por haber sido campeón del mundo en una final contra nuestra Vinotinto, juvenil. Bueno, ya habíamos hablado aquí en estos segmentos de que la Atalanta era un equipo hecho como para quitarle, amenazarle el invicto al Bayern Leverkusen y así fue. Dado que ellos ya se consagraron campeones invictos en la Bundesliga, iban a por un triplete histórico que ya no se puede, pero todavía está vivo, la oportunidad del doblete, porque este sábado contra el Kaiserlautern jugarán la final de la Copa Alemana. ¿Tú crees que esto, Ricardo, les afecte? ¿Pasarán la página? Yo creo que no debería, no podemos caer en el error que creo que la gran mayoría de nosotros cometimos porque al final del día, ya fuera por la historia que contaba el Bayern Leverkusen, por la simpatía que ha despertado esta temporada, por lo que ha hecho Xavi Alonso, creo que casi todos, mal que bien, estábamos más con el Leverkusen que con la Atalanta, y decíamos, bueno, pues que la historia sea ya redonda y que Leverkusen gane el partido, y lo veíamos, o desde el lado sentimental o desde el lado futbolístico, cualquiera de los dos argumentos veíamos favorito al equipo alemán ayer. Yo creo que ese mismo favoritismo y multiplicado por dos o por tres lo va a tener el sábado. El Kaiser Lauten fue decimotercero de la segunda división en Alemania, juega contra el campeón de Bundesliga, la diferencia así puesta en el papel es abrumadora a favor del equipo de Xavi Alonso, que tenía razón ayer cuando decía, no tenemos muy claro cómo lidiar con este sentimiento, porque hace 51 partidos que no habíamos experimentado esta frustración de perder. Yo creo que tendrá que pasar página, yo creo que ellos saben que la temporada que han hecho es espectacular, es histórica, ya no será inmaculada como muchos pensaban que podía terminar o pensábamos que podía terminar, pero sigue siendo un temporadón lo que ha hecho el Bayern Leverkusen, y el aliciente o este plus de cerrarlo con la Pocal en Berlín el próximo fin de semana, creo que sigue siendo igualmente atractivo para el equipo. Tendrá que pasar página, tendrá que aprender un poco Xavi Alonso, al final tiene 42 años, esta es su primera temporada completa al frente de Leverkusen, y yo creo que ayer toma decisiones, y ya lo decía Alex, que no le terminaron ayudando al equipo, la decisión de con quién jugar adelante, dónde colocar a Frimpón, no sé si incluso la decisión del medio campo, porque ahí lo que hacen Ederson y Kuhn-Mainers termina por ser un partidazo, y ahí se comen también al Leverkusen, termina corrigiendo y mete después a Andrik, pero no sé si lo termina haciendo ya muy tarde, creo que a Xavi Alonso le faltó reaccionar antes, a lo mejor en el partido, incluso antes del primer tiempo. Yo creo que todo eso lo habrá aprendido, habrá tomado nota, los mismos futbolistas querrán revancha, y yo sí veo al Bayern Leverkusen ganando el partido del sábado. En Berlín, Richard, ¿qué más podemos sumar a esto de cómo pasar la página? Bueno, yo creo que empiezan pasando la página con el gesto de madurez que demuestran precisamente en la premiación. Se colocan todos y hacen el pasillo a los jugadores de Atalanta que iban a ir a recibir la medalla. Lamentablemente, alguno que otro sí, afortunadamente fue la minoría de los jugadores de Leverkusen que habían sacado la medalla de segundo lugar, ¿no? Pero creo que ahí ya estás dando una demostración, primero, de madurez futbolística, ¿no? Perdiste una final cuando te sentías el todopoderoso. Ahora te va a tocar enfrentarte a un equipo de segunda división alemana, un equipo que es apenas de mitad de tabla del campeonato de la segunda categoría. Creo que llegan bien, llegan maduros, llegan sin el peso de la obligación de seguir extendiendo el récord, y eso queda como página pasada. Llegan ahora sí como el campeón de la Bundesliga y el equipo que va a estar buscando alzar su título de la Pokal. Yo, la verdad, veo bastante bien en eso al Bayern Leverkusen, y repito, la señal que dan en el momento de la premiación con la gente de la Atalanta, creo que es una señal muy buena y algo muy interesante también, porque te demuestra el grado de majestuosidad que hay que darle a un torneo como este. Al que sea, cuando se pierde una final, hay que respetar de manera digna al campeón. Es lo que hizo el Bayern Leverkusen, cosa que con el tiempo de los últimos años se ha ido perdiendo. Bueno, esa madurez creo que le coloca ya en otro escenario para el partido que van a jugar el fin de semana ante un equipo que es muy inferior a lo que pueda tener hoy el equipo de Champions. Alex, para terminar contigo, ¿qué sabemos del Kaiser Lautern? Porque no son para nada el Atalanta, sin embargo, si están en una final debe ser por algo. ¿Cuál será el mayor grado de dificultad de poder pasar la página y enfrentar específicamente a este rival? Más allá de todo el tema mental que han comentado mis dos amigos, es el tema del contexto de partido. O sea, va a ser totalmente diferente. No te vas a encontrar a un rival, ni mucho menos que te va a ir a presionar como te presionó la Atalanta y como te quitó la pelota. Se van a encontrar todo lo contrario. Se van a encontrar a un equipo bastante más atrincherado atrás que les va a dar la pelota y que va a intentar defenderse. Entonces, tiene que cambiar no solamente el chip mental de decir, uf, tenemos que levantar el ánimo, tenemos que asimilar esta derrota, tenemos que tal, sino saber que en ese partido el contexto va a ser diferente. Lo de ayer era más o menos un uno contra uno, de igual a igual. Lo del sábado va a ser toda la presión para el Leverkusen y además todo el balón y todo el espacio para ellos. Va a ser enfrentarse a un contexto totalmente diferente, con más presión y con un Kaiserslautern que, obviamente, si eres un equipo, por muy histórico que seas, que ganó, creo que fue la Liga del 91, si por muy histórico que seas el Kaiserslautern, pero siendo un equipo de segunda división, lo que vas a hacer es intentar hacer un partido extremadamente largo, sin ritmo, intentar cerrar los espacios y, sobre todo, tener a gente que te controle muy bien por fuera, a Grimaldo, lo ha dicho muy bien Ricardo, el Zapacosta ayer, que lo avisábamos en las previas, el duelo Zapacosta-Grimaldo iba a ser determinante. No solamente Zapacosta fue capaz de defender, sino que fue capaz de hacer un movimiento por dentro en la jugada del primer gol para meter el centro. Pues el Kaiserslautern va a intentar eso, atrincherarse, darle la pelota, darle el espacio y darle la presión al Leverkusen y jugar con los pequeños momentos que vaya a tener durante el partido, pero el contexto es totalmente diferente. Claro. Bueno, a pensar en la final de la Copa Pokal, este sábado estaremos bien pendientes de si esta temporada histórica puede terminar con broche de oro. Y es un doblete para el equipo de Xavi Alonso. ¡Gracias!